Víctor Núñez suma 149 goles en el fútbol nacional, colocándose ya entre los 5 goleadores de todos los tiempos. Desde que marcó su primer gol el 12 de octubre del año 2000 ante la Liga con Limón, el Mambo no paró de celebrar. Ya sea con Limón, Santa Bárbara, Zapriza, Cartaginés, Alajuelense, Liberia o Herediano, el Mambo nunca dejó de perforar las redes. La historia indica que Rol Daniels es el máximo romperrede de todos los tiempos con 196 goles. Roy Sainz le sigue con 168, Leonel Hernández con 164, Guillermo Guardia con 149, igualado con Víctor el Mambo Núñez. El reto para el Mambo Núñez es el siguiente. 15 goles para alcanzar a Leonel Hernández, 19 para alcanzar a Roy Sainz y 45 para alcanzar al máximo artillero de todos los tiempos Rol Daniels. Jugando hasta los 35 años, Víctor Núñez debería de marcar entre 9 y 10 goles por torneo para llegar a la cifra mágica. El promedio de goles de Núñez es de 13 goles por campeonato, por lo que si supera esta marca y juega al menos 5 años, superaría los 200 goles en el fútbol de la primera división.